ya iniciamos ya iniciamos y como no ahora si buenas querida gente ya iniciamos con la segunda partida en la grieta bueno todavía no en la grieta del invocador ya estamos en selección y bloqueos por parte de estos dos equipos que si vienen con toda la fuerza para poderse ganar algo el día de hoy y buscar el tercer lugar mi querido así es vemos una partida muy reñida muy fuerte, muy interesante que acaban de pasar desde Snow Dragons y la escuadra de Fantasy Terra en la que ambos jugaron muy bien realmente yo quiero decir que jugaron muy bien pero al final la cantidad de errores que tuvo el equipo de Snow Dragons terminaron pues dándole la partida al equipo de Fantasy Terra vemos una selección otra vez que están muy enfocadas vemos ese Brown y esa Miss Fortune que le ocasionaron muchos problemas en la partida pasada que bueno que realmente los retiraron porque la foto ha pasado pata y hizo un daño exagerado con esa Miss Fortune si deciden ya no volver a ver más una Miss Fortune June Brown porque les complicó mucho las cosas al parecer todas las fisuras glaciares con la definitiva de lluvia de balas de parte de esa Miss Fortune conectaron precisos para poder hacerse con la partida y bueno 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 porque ya se los Fernan se vienen se vienen la salida de ese Malzahar ya la estaban quitando desde el principio yo creo que algún jugador de este lado que es Wilber ha de tener ya bien estudiado a Malzahar lo ha de tener bien hecho como para que lo estén quitando ya en dos partidas seguidas no quieren verlo y seguramente será con otro otro este carreador que no tenga que no tenga movilidad tan fuerte como lo fue Civil en la pasada y por eso deciden quitar yo creo a Malzahar así es muy molesto Malzahar un personaje que siempre siempre te está hostigándote repito en el nivel 6 muy fácil de hacerle una emboscada sobre todo ahora con esta selección de este Jarvan que probablemente pueda ir tanto al carril superior como en la jungla yo creo que va más enfocado en lo que viene siendo la jungla vemos hasta el otro lado una selección de Rakan muy molesto con sus iniciaciones y ahora Dice decide quitarle este Gragas a Fantasy al jugador Victoria Celes específicamente que lo jugó muy bien la partida pasada si lo estuvo jugando perfectísimo pero bueno la cosa se pone ya demasiado grave porque porque si viene Rakan va a buscar el equipo de Snow Dragons va a buscar entrar hasta hasta la cocina en las peleas de equipo por parte de Fantasy Terra para poderse deshacer en este caso del acarreador porque para eso es para eso es Rakan para dejarlos mal posicionados poder entrar y poder descolocar al equipo entero si no es que descolocas nada más al carreador y en este momento bueno se nos viene se nos viene una Nami una Nami para Nogara una Nami para Nogara que ya tenía rato que no la veía después del balance que tuvo Nami yo creo que no sé si haya sido buena idea para pelearle a ese Rakan pues no es tan mala idea Nami es muy característico de hacer un pick bastante defensivo que puede jugar a varias cosas puede jugar tanto iniciar una pelea con esa definitiva puede también mantenerse en línea bastante tiempo con esas curaciones que tiene pero lo que se me hace más interesante es este pick de esta Diana Diana no es muy característico por ser jugado mucho en el competitivo de hecho creo que no ha aparecido ninguna sola partida en todo lo que va el competitivo actualmente pero Diana es un buen personaje en el 1 vs 1 entonces yo creo que nuevamente está haciendo lo que te había comentado del equipo de Fantasy Terra apostando a ganar un juego en equipo bueno perdón un juego individual y otra vez la escuadra de Snow Dragons está apostando que va a ganar las peleas de la película si va a tratar de apostar de nuevo eso porque ya los dos van a intentar buscarle por ahí cuál va a ser los movimientos de cada jugador en el microjuego porque las cosas se van a poner difíciles con la entrada de ese Jarvan no me esperaba yo ver un Jarvan en esta segunda partida pero van a tratar tratar de agarrar a alguien mal posicionado para descargarle toda la fuerza que tiene el equipo y pues bueno se nos va Kaisa al final de cuentas Fernan una Kaisa que bueno ya sabemos que pic que no agarras tienes que bloquearlo a fuerzas así es pero también muy curioso porque yo no veo a un tirador como fue en psicosis con hipercarreadores lo vi muy defensivo y lo vi realmente no lanzándose de cabeza vaya entonces un bloqueo de Kaisa no estoy seguro si haya sido realmente muy específico lo jugador habrá que revisarlo más al muchacho y qué es lo que juega pero también algo que se nos olvidó comentar es que ¿por qué habrán piqueado Jarvan el equipo de fantasiteras si realmente no están jugando peleas en equipo y Jarvan nuevamente es un personaje que brilla en las peleas en equipo con ese cataclismo en la que va a agarrar todo 1, 2, 3, 4 jugadores y aparte también con esos muros que genera el cataclismo hace un pequeño desposicionamiento y aparte este Sion que también es un personaje en peleas en equipo se me hace un poco extraño un poco inusual vaya la palabra en la que tienen personajes buenos para hacer peleas en equipos y también tienen a Diana que no es tanto para peleas en equipo sino más individual probablemente lo que está pensando el equipo de fantasitera es tomar esta selección de Diana para ganarle individualmente el carril de central y enfocarse un poco en los otros carriles mientras Diana simplemente hace lo suyo y nuevamente que sea lo que hizo este Martin Luther King en la partida pasada en la que nadie podía detenerlo y solamente hacía un poco de individualmente el intent pushaba las otras líneas si van a ya tener que buscar muchísimas cosas diferente variabilidad en esta partida y como dices tú no sé por qué le dieron a victoria ese Jarvan Ford y en este caso bueno Martin Luther King se viene con Zion la cosa se pone sabrosonga sabrosonga porque Martin Luther King pensaba que lo iba a ver de nuevo con un Yorick pero decide cambiar la estrategia de juego y vamos a ver a Kuro a Kuro abajo a Kuro de carreador eso es lo que me está brincando ahorita en este momento Fernan al parecer Kuro se va a ir se va a ir de carreador si cambian de roles y ahora si Psychosis se viene al carril central ya creo que era el arma secreta que estaban que estaban guardando el equipo de Snow Dragons era buscar que Kuro se fuera como carreador inferior y con un es real con un es real que era lo que estabas comentando al principio de las partidas Fernan un es real que ya tiene un diferente tipo de juego para pelear un diferente tipo de entrada por así decirlo con esa W que puede hacer un daño radical si conectas muy bien el disparo arcano y bueno las cosas se ponen sabrosas mi querido Fernan así es Beta el es real un personaje muy molesto actualmente espero que realmente Kuro muestre un buen trabajo con esos disparos místicos que se mantenga bastante a raya sobre todo contra esta Diana que se le puede lanzar encima y destrozarlo en un momento apenas tenga su primero o segundo objeto y Jarvan otro personaje que probablemente va a estarlo cazando constantemente y lo va a estar hostigando y buscando conectar este cataclismo para facilitar a sus compañeros para poder matar al tirador de la escuadra de Snow Dragons si van a tratar de caerle encima va a ser difícil difícil agarrar a Kuro Victoria Celeste la va a complicar muchísimo y Pata y Pata va a tener que buscar deshacerse de el daño que puede erradicar Kuro en el juego tardío pero fíjate lo que más lo que más me sorprendió de esto es el juego que se va a hacer en el carril superior Fernan ese Alfer con ese Atrox me parece que le puede tal vez dar problemas a Martin Luther King y que pueda hacer lo que vimos lo que vimos en la pasada que fue Jorick contra un Sion ahora lo pueda revivir viendo un Atrox contra un Sion no sé qué tan viable haya sido montar a un Sion porque están buscando tanquear la línea frontal y de este lado están tratando de meterse con muchísimo daño en este caso Alfer y lo va a lograr con ese Atrox en juego tardeo yo creo que se va a repetir la historia de la partida pasada pero un poco más distorsionada porque ahora el empuje individual es lo que te comentaba tiene la posibilidad Diana y ahora el que tiene el otro equipo que fue Snow Dragons nunca tuvo ese personaje que era duelista o tenía la capacidad de pelear individualmente y ahora lo tienen tienen a este Atrox por lo que es posible que en algún punto de la partida para o como un apunto de compensar el error de la partida pasada en la que nadie podía pelearle individualmente a Yorick ahora sí ahora tenemos que si el equipo de Fantasy Tera intenta hacer este empuje dividido ya hay este Atrox que puede detenerla en pelea individual y los otros se pueden enfocar un poquito más a pelear en equipo como tal compañero Beta si ya van a van a buscar ganar en este en este momento fíjate nosotros tenemos la desdicha siempre Fernan de que decimos este equipo se ve fuerte y al final de cuentas gana el otro entonces entonces no te quiero sí la maldición del caster sabes que siempre pasa eso de que vas por uno y al final de cuentas gana el otro así un saludo a Chess si no pregúntale a él pasa eso de que vas con uno y sale ganando el otro y bueno yo esperaba ver un timo en estas partidas que es como lo de hoy está en el meta es el top tier y yo estaba viendo que era de lo más fuerte ahorita pero no veo que nadie se quiere animar porque veo que la dificultad que tiene timo en esta temporada es demasiado difícil muchas manos muchas manos ese timo se rompe los dedos intentando ahí tirar el dardazo y luego ya quedando preparado para ser tindicido uno nunca sabe pero yo estoy seguro yo estoy seguro que Alfer se lo hubiera visto difícil con un timo en el carril superior y digo ya lo vi alguna vez en el torneo en donde agarraron a un timo y en este momento bueno ya se viene Matthew Luther King y Alfer en el carril superior yo creo que va a ser la contienda más difícil y la más esperada de este juego en la anterior se estaban estaban peleando mucho los carriles pero Matthew Luther King hace lo suyo y se lleva hasta la cocina hasta el inhibidor en donde empezó a ejercer un empuje demasiado fuerte que estaba ejerciendo el equipo de Fantasy Terra mientras mandaban a Matthew Luther King a que hiciera el empuje dividido por parte del carril inferior y si el empuje con el con el varón que tenían pues era dificilísimo que Snow Dragons pudiera superar ese esa aplanadora que estaba haciendo Fantasy Terra y bueno ya el día de hoy vamos a ver ese ese enfrentamiento de nuevo en la segunda partida de Alfer contra Matthew Luther King en esto de la grita del invocador así que ya saben gente dejen por ahí su hashtag a quién le van a quién le van a quién le van y entramos ahora sí a la grita del invocador mi querido Fernan y ay y no ha sido posible descargarse la partida otra vez ¿por qué me haces esto? siempre me pasan estas cosas pero este la cosa se pone se pone sabrosona si tú estás entrando mi compañero yo sé que tú puedes llevar todo esto de la partida porque ya sabes cómo se nos pone ya sabes cómo se nos pone League of Legends con nosotros los casters que nos tratan mal nos tratan feo un problema muy habitual en el cliente actualmente de intentar expectear una partida sobre todo cuando estás casteando pero ya después agarras un poquito de maña y lo que haces es que agregas a uno de los jugadores y ya simplemente pues lo expecteas lo reconectas y te sincronizas nuevamente con la partida pero creo que es una herramienta que debería de optimizar mejor el Riot Games y la tiene un poquito olvidada muy muy abandonada actualizarla actualizarla completamente cómo no pero ahora sí ya entré ya entré en la grieta del invocador y ahora sí del lado superior rojo tenemos al equipo de Snow Dragons mi queridísimo mi queridísimo Zeta Fernan que en la anterior no los presentamos así es y en el carril o en la parte inferior tenemos la escuadra de Fantasy Terra cómo no ya se vienen estos dos equipos ahora sí trataron de verse las caras y se pusieron se posicionaron en las entradas de la jungla para decir a ver si sí es cierto que ahora sí te avientas porque porque ya ya se sabía que se iban a meter de nuevo a la jungla y deciden deciden jugar tranquilos estos dos grandes equipos y van a lo seguro Fernan ya no van a tratar de arriesgar y menos Snow Dragons que estaba jugando un poquito más agresivo después de que vieron la entrada que tuvo Fantasy Terra al principio con ese como en esa invasión a la jungla se llevan la mejora roja pero se estaba pudiendo poner de pie de nuevo DICE pero no lo consigue al final de cuentas y la victoria se la lleva el equipo de Fantasy Terra pero bueno ya las cosas se ponen esta es partida borrón nuevo y el juego se va a poner muy intenso para ver de dónde se va a inclinar el balance el día de hoy mira todo ese daño que está haciendo Alfred y Martin Luther King la está viendo difícil y dice ay por qué no me agarré ahora sí a Yorick para hacerle frente a ese Atrox y nada más mi querido Fernan así es ya minuto 2 de la partida ya vemos intercambios tanto en el carril superior como en el carril central el carril inferior un poquito más tranquilo pero ya empiezan aquí los intercambios en el Río por parte de Jarvan y Gragas que podría complicarse un poquito las cosas pero no Gragas termina diciendo pues ya no puedo te lo regalo el cangrejo no pasa nada sí el regalo del cangrejo mejor mejor aquí quedó que aquí aquí corrió que aquí quedó dicen entonces ya mejor deciden cederlo y se va se lo terminó llevando a Gragas el cangrejo sí era lo que estaba sí fue para Gragas fue para Gragas el cangrejo sí fue para Gragas volteé a ver el río está la marca roja ay sí es cierto no pero es la marca azul no me parece a mí me parece que es la marca azul y arribita hay una marca roja a ver mira qué raro a mí me parece la marca azul pero no bueno se lo lleva a Gragas y ya esa esa visión es completa para el gordito cuidado porque se viene Victoria Celes tratando de ahuyentar a Dice de la jungla y diciéndole pues aquí estoy yo por cualquier cosa no te me acerques a la jungla gordito y bueno las cosas tranquilas tranquilas porque no se quieren arriesgar ninguno de los dos equipos ya hay hay muchas expectativas con la gente con la gente que está que está viendo por quién le van a ir por quién va a ser el gustoso para entrar a terceros en estas buenas partidas yo pensaba que iba iban a estar menos cerradas la partida Fernané pero veo que están súper cerrados totalmente cerrados todos intentando responder a los intercambios lo más que pueden creo que tiene un poquito más de ventaja en este momento ha procedido a sus coraciones y que también lo está hostigando un tanto a Zion y ya está quedando sin este maná como tal pero ninguno de los dos equipos está flojeando si uno jala por un lado el otro está intentando jalar por el otro me agrada que ambos equipos estén intercambiando y no solamente estén dejando ceder como tal ya estábamos viendo movimiento por parte de Victoria Seles al carril superior pero nada de que Alfer no se diera cuenta ahora se va se va a mover para poner algún centinela y reposicionarse de nuevo y poder seguir con el empuje porque la está viendo difícil Martin Luther King le está regresando le está regresando la golpiza de la pasada con ese Zion yo creo que ya ese Zion ya está tilteado ya no deberían de agarrarlo para la próxima partida porque es como el espero que no sea el campeón de la mala suerte en estas y bueno mira cuidado porque se viene el gordito le va a estar jodando con todo panzazo directo a Wilbes y conecta Psychosis y se lo va a llevar primera sangre para Psychosis uy 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 porque ese cambio se viene directo no me digan que Kuro y Psychosis era lo que se estaba temiendo el golpe secreto uy Alfer casi se lo lleva con ese golpe no nada más queda ahí y la cosa se pone seria porque ya empieza a jugar series no dragons así es Alfer se queda con ganas en el asesinato en el carril superior de hecho lo veo así como que me aviento no me aviento pero pero ojalá no se aviente porque le pueden voltear bastante las cosas con esa pasiva en la que se vuelve el super zombie nuestro amigo Zion pero nuevamente retomando lo que pasó en el carril central muy bien ejecutado por parte de la escuadra Snow Dragons muy bien conectado sus habilidades gragas que también llegan al momento bastante oportuno recordemos que también que Diana es un poquito difícil ya de llegarle emboscadas una vez avanza su nivel 6 se puede tomar la voltear mejor dicho la jugada con todo ese daño que puede ocasionar entonces sacarle una ventaja en el carril central va a ser bastante bueno también para evitar que se nos salga de control esta Diana en los primeros niveles y pase lo que pasó la partida pasada Yorick no logró conseguir una ventaja significativa en el juego temprano pero que pasó simplemente continuó farmeando y logró emparejarse la partida y llegó el punto en que nadie podía pararlo entonces Diana es exactamente lo mismo va a haber un punto en que no van a poder pararlo entonces retrasar ese punto en el que va a llegar va a ser muy bueno y muy útil para la escuadra Snow Dragons y ya era lo que estaba buscando mira otra vez se viene Dice no van a dejar a Wilber hacer nada ya saben que puede ser el eslabón fuerte del equipo de Fantasy Terra y va a caer el asesinato va a caer el asesinato a quien se lo van a dejar oh nos esperaban que se venía con toda la fuerza con toda la fuerza pero no es necesario porque Dice asegura el asesinato y ahora si se van en contra ya no tenía que entrar ahí Victoria se tiene que hacer para atrás y va a caer una vez más Saikosi se lleva el asesinato y se los están repartiendo uno para ti uno para mí uno para ti uno para mí y mira eso 2-0 ya va Saikosi arriba y Gragas Gragas se lleva otro asesinato ya entró de más entró de más un poquito ahí Victoria Celes de Fernan así es nada que ver con lo que decíamos de la partida que podría llegar quizás un poquito desanimado tilteada la escuadra Snow Dragons están demostrando que para nada vienen con todo y vienen a ganar esta partida muy buena canqueo vaya por parte de Gragas en la que lee bastante bien el alentamiento que estaba teniendo Diana Jarvan intenta salvarlo a esta pobre Diana pero no no es suficiente la hace muy bien con esa entrada pero al final terminó saliendo peor las cosas porque terminó otro asesinato a Swain y cada vez más fuera de control y ojalá no se le compliquen mucho las cosas porque si no ni quien lo pare un Swain ya cuando se vuelve un poquito tanque y aparte tiene su daño con esta centro de habilidad y mira Wilber está tratando de solearse a Saikosis porque le está haciendo muchísimo daño se va a meter bajo torre no contaba con esa barrera cuidado porque le deja inición se está metiendo de más y lo solea Saikosis hambriándose completamente abajo de la torre no tenía por qué meterse de más y mira y mira que Wilber está ya tilteado porque ya un 0-3 en contra y se está metiendo bajo torre no tenía por qué ya entrar de más ya estamos viendo un Alfer que está muy muy tocado en contra de Martin Luther King pero bueno la cosa fue en el carril central que se mete bajo torre y la cosa se pone seria con esa diferencia de súbditos así es pero te das cuenta de esto aún con dos asesinatos por de ventaja llevándole un nivel Swain casi Diana se logra llevar este asesinato en contra de Swain pero termina pagando otra vez se termina adelantando ya está un poquito la veo muy desesperada de este jugador Wilber que no se le salga de la cabeza el juego pasado dominaron y aún con desventaja sabían cómo pelear sabían cómo responder hubo un momento en el que la escuadra de Snow Dragon se encontraba en oro en ventaja y aún así el equipo de Fantasiteras supo responder y ahora los veo un poquito más desubicados sobre todo a este carril central por parte de Wilber quizás no se esperaba este tipo de juego que está manejando Psicosis un juego muy pasivo y defensivo y en el primer momento en el que comete un error por parte del equipo del carril central de esta Wilber lo está castigando bastante bien el jugador Psicosis como lo vimos en este intercambio que acaba de suceder porque cataclismo perdóname que te interrumpa porque fue cataclismo completo que entra por ahí y Victoria Celes y asegura el asesinato en contra porque ya sabían que ya se los estaban llevando ahora tiene que gastar su definitiva Psicosis con esos cuervos y tiene que hacerlo para... mira cómo agarró a los dos se los puede desolear a los dos cuidado porque va a entrar explosión directa de parte de Psicosis está recibiendo muchísimo daño y ¡oh! que se lo llevó con todo y Victoria Celes a un lado y Wilber Wilber 0-4 la está viendo dificilísimo dificilísimo se tiene que hacer tiene que hacer algo jugar muchísimo más defensivo porque Psicosis ya puede tener un frente en contra del jungla y el carrilero central al mismo tiempo sin ningún problema Fernet ya demasiada ventaja que tiene este jugador Swain Psicosis la está jugando muy bien respondiendo los intercambios y esta pues mucho cuidado aquí en el carril se la aventaba con todo ese Zion para poderle hacer algo pero no nada más se queda ahí viene ahora sí con todo con todo a poderse llevar algo DICE empieza los golpes barrilazo en contra de Martin Luther King empieza la persecución el explosivo se estaba burlando con un like pero mira que DICE le dice todavía todavía la cosa no se queda ahí porque voy con todo y ahí viene uy 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 que estás haciendo mi querido Atrox le estás dejando todo al gordito DICE se queda a punto de caer va a tener que usar la piña y si como no se sale salvándose la vida se lleva Zion y todavía se sale del problema que le iba a ocasionar Victoria Ceres muy bien muy bien posicionado muy bien jugado de parte de DICE que pensaba que iba a caer pero al final de cuentas sí se lo lleva concuerdo contigo Beta muy bien ejecutado por parte de este Graves pero mira lo sigue correteando este Jarvan lo sigue correteando Jarvan no lo va a dejar la cosa pero ya se arrepiente se arrepiente Victoria Ceres porque sabe que en cualquier momento puede llegar Alfred y darle darle problema en cualquier situación pero ya ahorita bueno ya se hace para atrás y las cosas siguen ya 6 a 1 qué diferencia de juego Fernan nada que ver con la partida pasada que estábamos viendo una Snow Dragons en la que solamente respondía todo lo que lo que hacía la escuadra fantasitera no ahora esta partida el que está proponiendo y qué es lo que vamos a hacer es el equipo de aquí de Snow Dragons es totalmente diferente la partida nada que ver pero mira 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 que ya ya tiene miedo Victoria Celes se mete atrás de ese Atrox pero me están cambiando la pantalla carrera inferior las cosas siguen intactas pero no casi cae casi cae Alfred a favor de Victoria Celes le faltó un poquito de nada a Mattry Luther King para poder hacer para poder ayudar a su compañero Victoria Celes pero bueno la cosa se pone ahí le está recibiendo 2-3 golpes de la torreta está a punto de caer Alfred tiene que gastar su definitiva pero nada que ver porque la definitiva será gastada sin tener que morir seguramente ahora sí Mattry Luther King tiene que hacerse para atrás porque Psykosis empieza a hacer ya ahora sí la bola de nieve con esos golpes 2 golpes de torreta 3-3 golpes de torreta va a caer Mattry Luther King tiene que empezar a hacerse para adelante viene Victoria Celes y viene ahora sí el carril central Wilber es un momento para entrar Stunke le mete Psykosis se lo van a llevar ahí se hace para atrás Psykosis para poder hacer algo más completo ahora sí marca la definitiva Stunke para poderse matar sin que se le metan encima pero le cae le cae el asesinato a favor de Zion y mira porque el carril inferior está siendo de las suyas Pata Pata empieza a pegar empieza a llevar ahora sí Pata se está llevando se va a empezar a mover Pata y si tiene asesinatos Pata va a ser incontrolable en el juego tardío pero la cosa se puso se puso buenísima arriba eh Fernanda demasiados golpes intercambio por todos los lados por todos los carriles en la que no nuevamente lo que te estaba comentando los dos equipos están haciendo esto sabes que tú me intentas hacer algo por el carril superior no importa porque yo en el carril inferior te voy a intentar forzar otro tipo de jugada los intercambios estuvieron muy buenos al final de cuentas terminó en el carril superior si bien me fijé fue uno por uno en la que cae Atros y también cae Urgot bueno mentira fue un dos por uno porque también cayó al final de cuentas Swain Swain que tenía iba en racha entonces una cantidad bastante significativa que se llevó Diana que probablemente con eso lo va a ayudar a regresar un poquito más a lo que estaba la partida ya que iba a 0-4 hace unos minutos entonces mucho cuidado con esa Diana que no se nos salga de control y Pata también aprovecha la oportunidad mientras estaban estando los golpes en el carril superior Pata aprovecha para llevarse la vida de Kuro en este caso bueno las cosas se ponen 7-4 empieza a despertar un poquito más ahí Fantasy Terra posicionándose bien sabían que se estaba moviendo Psychosis para poder hacer un poco de daño ay Dios mío que le estaba haciendo ya muchísimo daño nada más fueron como dos tres entradas de rayo de Psychosis y lo deja lo deja mal posicionado torreta torreta para el equipo de Fantasy Terra ahora sí puede aprovechar ese empuje que puede tener ahora sí Fantasy Terra y se está moviendo el carril se está moviendo los dos de abajo ahora sí viene Virgi Potter con definitiva para poderlo estunear mira que lo levanta lo deja a la merced del gordito empiezan a jugar con él como la comida para las focas y Kai convirtiéndose en modo zombie Psychosis nada más llegó por si se quería escapar entra en modo zombie cuidado Virgi que te están haciendo muchísimo daño tiene que gastar destello porque Mother Luther King le estaba dando unos buenos apes para caer pero no no cae porque utiliza su destello para poderse salir de ahí y ahora sí el que estoy viendo en muchísimos problemas en el carril interior ya con un empuje más cerrado ay cuidado porque se estaban haciendo para allá ay se está metiendo DICE que estás haciendo si tiene el cataclismo sí como no te metiste la boca del lobo en un lugar en donde no tenías que meterte y lo pagas caro con ese castigo de parte de de Victoria Cedes y ahora sí ahora sí la cosa se pone bien densa y bien sabrosa para el equipo de Snow Dragons ya no hay una ventaja por parte de Snow Dragons de hecho la cantidad de oro es leve pero es superior ahora en el equipo de Fantasitera un error tras error que está cometiendo el equipo de Psicosis ¿saben qué? ya conseguimos una ventaja bastante significativa en el carril central ¿por qué seguir forzando jugadas así? ya forzamos las jugadas que debíamos ya no era necesario tentar ese asesinato sobre las llanas sobre todo ahí bajo torre en las que no teníamos visión de Jarvan entonces ya estamos pagando ya de hambrientos vaya beta muchas jugadas que no debieron haber sucedido muchísimas jugadas que ya están pagando de más nada más están entregando muy fácilmente después de que estaba teniendo el juego controlado el equipo de Snow Dragons pierden la torreta pierden unos asesinatos en tan solo una jugada que aprovecha para castigar el equipo de Fantasitera y lo paga caro lo paga muy caro el equipo de Snow Dragons y ahora sí tienen que poderse empezar a mover otra vez porque si no les va a picar la misma los de Fantasitera después de que tienen muchísima facilidad y ahora sí mira que se viene Alfred tratando de darle los golpes espadazos que vienen atrás en la espalda de parte de Sion tiene que utilizar su definitiva y mira adiós adiós el tren se fue y la estación no los alcanza ahora sí la cosa se pone seria para el equipo de Snow Dragons y bueno se van a ir se van a ir por el carril cuidado porque Thais quería darse la vuelta no lo encuentran tienen que empujar la carril superior pero no se termina ahí la cosa porque se vienen ahora sí oh la marea completa de Sanami va a caer Victoria Celes asegura el asesinato y ahora sí se viene pata atrás se va a caer Virgi también va a caer y todo y todo por una mala jugada tal vez una entrada que no tuvo que haber sido hecha por parte de Virgi se malposiciona deja mal parado al Real y al Real lo paga caro con un asesinato a favor de Victoria Celes así es Virgi debió haber gastado su definitiva un poquito más defensiva para evitar esa entrada por parte de Jarvan sin embargo se adelanta y termina pagando muy caro con la muerte tanto de Suya como la de Ezreal y aparte una torreta para la escuadra de Fantasitera uy cuidado con ese intercambio que Rizzi para poderse quitar cualquier cosa pero ahí viene ahí viene atrás ahí viene atrás Dice que la cosa no se queda ahí uy explosión que lo borra completamente Victoria Celes tiene que lanzar el hasta para poderse salir de ahí mira cuidado cuidado porque ahora si se viene se viene Pata era lo que te estaba diciendo en cualquier momento Pata iba a ser un problema y ahora si ya se está moviendo y va a empezar a hacer el daño descomunal en el carril central tiene que entrar de nuevo Victoria Celes para poder hacer algo más pero se queda ahí porque ya no tiene el suficiente maná Victoria Celes para poder seguir en la pelea y en los intercambios por todos los carriles carril superior que también ahora Alfred es el que lo está pagando Zion es el que está jugando al yo te gano los duelos curioso es más probable que una habilidad individual por parte del jugador de Martin Luther King uy definitiva por parte de Zion si definitiva por parte de Zion que nada más se queda se queda ahí sin más ni menos Alfred nada más se le queda viendo y le dice todavía estoy en los golpes aquí con los minions con los súbditos para estarlos cosechando y mira cuidado porque ahora sí se viene oh los avienta para atrás Virgi no alcanza no alcanza a conectar el levantamiento y ahora sí Psychosis está llevando muchísimo daño por parte de Pata muchísimo daño no le hacen el foco suficiente brinco por parte de Pata para poderlos alcanzar Victoria Celes tiene que alcanzarlos con todo ese empuje hacia adelante y ahora sí tiene que saltar Kuro para posicionarse de nuevo definitiva que tiene que gastar Virgi Potter pero no es suficiente para que pueda salirse el gordito Gragas y ahora sí ahora sí se viene se viene porque Wilber va a empezar a hacer muchísimo daño y cae cae Real y cae Rakan y caen todos casi todos tres tres a favor del equipo de Fantasy Terra le están dando la vuelta de una forma que no me la esperaba Fernan un equipo de Snow Dragons que inició muy agresivo proponiendo y ahora están forzando demasiadas cosas que realmente lo que te comentaba Inicieron forzando jugadas que les terminaron favoreciendo fueron emboscadas por parte de Gragas que consiguieron algo al juego temprano y le dieron una ventaja pero se especando como intentar un sumergimiento casi en la segunda torreta del grado 2 entonces ya no están saliendo bien los intercambios ya la ventaja de ahora ya se perdió totalmente para el equipo de Snow Dragons también les sacaban aparte de los cuatro asesinatos que consiguió el equipo de Fantasy también se llevaron un Dragon Infernal muy horrible y algo muy peligroso para el equipo de Snow Dragons debido a que el equipo de Fantasy Terra escala un poquito mejor en lo que viene siendo daño también esa Tristana que ya está haciendo mucho daño vemos como Patas voló realmente en unos segundos a Swain no esperaba yo creo tanto daño entonces apenas se había iniciado la pelea Virgi y ya se tuvo que hacer para atrás casi toda la escuadra de Snow White Dragons debido a todo este daño que tuvieron encima sí, cinco asesinatos que traía Psychosis que pensaba que con eso era suficiente para llevarse el equipo encima pero no contaba con que Patas estaba bien posicionado para hacerle muchísimo daño mira, por ejemplo aquí está la entrada de Weaver ahora sí empiezan a hacer muchísimo daño pero ahí viene ahí viene ahí viene Dice uy, entrada entrada de Diana porque se coloca mal ya no tenía que entrar Psychosis y mira se va a llevar asesinato doble para el buenísimo de Weaver se empieza a recuperar cinco, cinco ya tiene el marcador se tiene que hacer para atrás definitiva que tiene activada Alfred no sé para qué está dando victoria a Zelle se le puede complicar ahí pero bueno la cosa queda ahí nada más sí, ya se empieza a recuperar Weaver y el daño que va a hacer Fernan el daño que va a hacer esa mujer en el juego tardío sí, ya realmente todo este campeo que le hicieron en el juego temprano ya no parece Weaver ya se recuperó realmente ya va cinco, cinco los asesinatos que trae ya son suficientes como para en la primera definitiva IQ que le conecte esta Diana va a despedazar al tirador por central de hecho no solamente el carrilero central vemos todo el daño que este y cosas que bueno Zuey no es un personaje que tampoco sea de papel y le termina haciendo demasiado daño y lo terminan despedazando también a Gragas o sea es demasiado el daño ya que está haciendo Diana sí, muchísimo daño mira, ahí viene de nuevo Dai se quería meter pero ya la vio vio que estaba Weaver atrás y dijo mejor, mejor no me meto mejor ahí que sigan dándose lo suyo un equipo un equipo que se está cayendo a pedazos mi querido un equipo que se está cayendo a pedazos 13-9 cuando iban ganando se iban llevando la victoria del juego y ahora ahora Fantasy Terra aprovecha las malas decisiones de parte del equipo de Snow Dragons y ahora lo está pagando ahora lo está pagando con un 13-9 y un dragón de los infiernos y con 5k de diferencia la cosa se pone seria Fernando la diferencia de asesinatos no es tan grande por parte del escuadero Fantasy Terra mucho cuidado con esta entrada por parte de Jarvan sí, cataclismo por parte de Jarvan abajo de la torreta Victoria Celes tiene que hacerse para adelante muchísimo daño y la entrega le regala el asesino a Kuro y le están dejando a Dice completamente a merced de pata y deja Kuro no está haciendo daño Kuro está atrás Kuro no está haciendo nada mira Kuro está en la torreta dando vueltas mientras hay cosas y está teniendo problemas al frente ahora sí Kuro se hace un poquito hacia adelante trata de hacer un poquito de daño pero no es suficiente explosión que cae cae completamente la vida de pata a favor a favor del equipo de Snow Dragons y ahora sí se viene se viene la diferencia porque llegó el equipo entero a tratar de ayudar y ahora sí cayeron algunos asesinatos a favor en este caso cayó Gragas y Virgi Potter Dice y Virgi Potter caen a favor del equipo de Fantasy Terra pero no se quedó ahora sí como siempre se estaba quedando de que nada más se llevaban los asesinatos Fantasy Terra ahora se los lleva también Snow Dragons y aprovecha la oportunidad en este golpe aunque vi un poquito medio sacado de onda por ahí a Kuro no estoy muy seguro algo que me pareció muy interesante esta pelea es que creo que ambos equipos la jugaron mal y al final de cuentas que el otro la jugara peor era lo que hacía que se diera vuelta de la pelea sí exactamente eso fue lo que yo estaba viendo pero no lo quise decir Bernal mira Zaykosis que ya tiene la ignición encima una pequeña burla que quiere hacer por ahí mira, mira, mira está a punto de caer y sí ya Nogara segura con ese básico nada más y cae a favor del equipo de Fantasy Terra así es hay Kosis que se adelanta en esta jugada se lo terminan llevando reformando la jugada pasado me parece muy curioso inicia primero Jarvan adelantándose en la jugada demasiado daño que recibió sobre el torre todos los jugadores y su equipo muy atrás después terminan adelantándose y terminan uy uy sí, mira, mira completamente Victoria Celes entra con el cataclismo los deja mal parados a los dos y bien posicionados para eso bien posicionados ahora sí Victoria Celes quiere asegurar otro más ¿por qué se están metiendo? ¿por qué se está metiendo el equipo de Snow Dragon? hazte para atrás compañero quédate en la torreta y empieza a tratar de buscar alguna alguna mala jugada por parte de Fantasy Terra sin empezar a regalar asesinatos tras objetivos lo mismo lo mismo del juego anterior empiezan a regalar asesinatos tras objetivos asesinatos tras objetivos aquí Psychosis aprovecha porque se queda además Victoria Celes que ya no tenía que estar ahí lógicamente lo castiga lo castiga Psychosis y mira mira a Martin Luther King que tal vez ya no tiene a un Jorick pero tiene un Saiyan que está haciendo el mismo empuje dividido pero bueno la cosa se pone seria porque están entregando lo que te estaba diciendo objetivos tras asesinatos mira, mira, mira el acuro se estaba poniendo ahí mal pero le ayuda le ayuda nada más porque llega Alper y todo el equipo al final de cuentas se lo lleva Psychosis y bueno el Blue se viene también por ahí tienen que ir atrás de Psychosis mira por qué te estás posicionando ahí Psychosis está llegando ahora sí el equipo entero tienen que aprovechar todo el empuje que tienen ahí y la mala postura que tiene el equipo por un momento de Fantasy Terra ahora sí viene Alper se van a llevar a uno más y cómo no la vida de Martin Luther King tiene que ser tiene que ser pagada para que estos demonios se lleven algo y se sientan mejor con la sangre que habían perdido y cómo no cómo no que se quedan ahí está ahí está otro dragón ahí está otro dragón para poder utilizar una jugada que terminó comprometiendo demasiado a Psychosis sin embargo logra llegar toda la caballería a tiempo y salvar la jugada y terminan llevándose al final a Wilbur y vemos otra vez un enfrentamiento uy mira, mira, mira esos malos posicionamientos por qué están ahí solos por qué su equipo los abandona simplemente se quedan mal no pueden jugarle así a un Pata a un Pata a un Pata 7-1 con 232 de cosecha de súbitos no le puedes jugar así a un Pata no le puedes jugar en a ver si lo encuentro por ahí en a ver si me llevo algo por ahí a ver si los agarramos desprevenidos no no puedes jugarle así mira una victoria de Aceles que también se entrega en medio de todos que su equipo no lo deja Pata decida irse para atrás porque dice ya tengo muy poca vida como para estar tratando de pelear Psychosis empieza la persecución atrás de ellos seguramente los van a dejar ahí y bueno la cosa se pone bien rara en este juego Fernan yo empiezo a ver entradas que no tienen nada nada que hacer en cuanto pueden llegar a jugar más tranquilos totalmente de acuerdo contigo Beta entradas que al final solamente terminan en un asesinato u otro dándole un poquito más de ventaja al otro equipo cuando tú ya apenas estás recuperando la jugada como tal apenas estás consiguiendo algo de ventaja ya terminas forzando una pelea mira nuevamente lo que hablábamos si si ahí viene Martin Luther King con el trenecito no sé para qué te metes ahí pero ahora sí Pata está posicionado y puede hacer un poquito más de daño se encuentra todo su equipo atrás y le está se está poniendo de frente Pata uy muchísimo daño por parte de Pata pero cae del otro lado Weaver y ahora sí Martin Luther King empieza a hacerse hacia adelante empieza a gastar muchísimo definitiva por parte de Alfer va a tratar de alcanzar a Tristana pero está muchísimo muchísimo para poderse echar a correr Pata hacia atrás pero lo va a pagar caro se queda nada cuidado te estás metiendo de más Alfer te estás metiendo de más y acabas de comprometer a tu equipo si llega la contraofensiva de parte de Fantasy Terra se puede poner complicada las cosas y ahora sí Victoria Celes se lleva al asesinato de Real y ahora sí Kuro no tiene nada que hacer Kuro no tiene nada que hacer y se van a llevar otro más la cosa no se queda ahí porque Victoria Celes sigue con la persecución golpe tras golpe atrás de Saikosis va a caer va a caer Saikosis un reloj de Sonia solo para contemplar la vereda tropical de la muerte y cómo no mira mira que se quería regresar Virgi ya no tenías que regresarte él estaba allá con el reloj de Sonia mira mira ay por qué se están regresando Dios mío si ya se salvó Virgi no te regreses porque gordito vas a caer a las manos no 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 queda a nada quedan los dos super tocados Fernan pero se llevan la torre se llevaron una torre y realmente no sé qué estaba intentando hacer nuestro amigo DICE se adelantó demasiado en esa jugada Virgi ya estaba en una posición en la que ya se había salvado con esa entrada por parte de Rakan pero terminan agarrando ahora a Sion mal parado sí sí se expanden de nuevo se expande el equipo de Fantasy Terra y van a tal vez a regalar ahí porque ya no tiene maná para poderse escapar si Virgi Potter se puede poner las pilas lo alcanzan no deciden dejarlo por la paz y se escapa se escapa Mother Luther King y se lleva al dragón Wyvern para asegurar mientras estos dos chicuelos estaban atrás de Mother Luther King mira esa burra nada más para que veas que aquí estoy pero Alfer se está se está Alfer se está dejando dejando mangonear por ese Mother Luther King cuando tiene que estarse mejor basando en cosechar súbditos porque le lleva una buena cantidad de súbditos y mira Psychosis que se va a tratar de llevar a Wyvern está mal posicionado pero no contaban con que Nogara le tratara de hacer una ayuda ahí prisión prisión de agua que no conecta pero decide soltar la vida de Wyvern Nogara está haciendo un posicionamiento muy bueno y siempre llegando a apoyar a sus compañeros con esas burbujas con esas curaciones la está haciendo muy bien el soporte de la escuadra de Fantasy Terra es un personaje que quizás no brille tanto como un Rakan en que ve sus entradas pero no hay que descartar lo que hace una Nami muy buenas burbujas muchas curaciones que está tirando o las que están conectando a 3, 4 jugadores en casi todas las peleas en equipo entonces vemos que realmente esta jugada yo creo bueno esto que se salvó realmente Wilber no fue tanto por él fue más que nada por esta Nami si se salva por eso pero mira Psychosis que se posiciona solito ahí en el sector del varón tiene que utilizar reloj de Sony teletransportación para poder apoyar a su equipo Psychosis va a caer va a caer a manos de Victoria Celeste si como no porque le cae redención encima y cae la vida también de Virgi se jaló hasta donde se jaló hasta donde tiene que gastar el túnel explosivo DICE para poderse reposicionar Kuro tiene que escapar completamente pero no tiene tal vez con ese destello arcano que pudo facilitar un poquito más pero DICE tiene que usar un poquito de ralentización para que Weaver no alcance a su carreador inferior y bueno la cosa se queda ahí pagando la vida de Virgi y de Psychosis y puede que se venga un varón Fernan un varón que definitivamente se tienen que venir dos jugadores abajo Gragas que no tiene visión no tiene ni idea de que están haciendo los muchachos pero se lo huele se lo huele ahí está intentando yo creo moverse hacia adelante con ese panzazo pero ya muy tarde este varón ya está hecho si ya aseguran dos varones en las dos partidas para tratar de terminar esto no mira el daño que ya está haciendo pata en este sentido ahora si DICE se tiene que mover se tiene que mover ya no puede hacer nada ahora el equipo al equipo por amor de Dios Snow Dragons tienen que moverse tranquilizarse jugar tranquilos jugar defensivo a que pase esa mejora del varón porque si estaban teniendo problemas mira 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 ahí viene a toda velocidad Zion y los va al menos a uno no no nada más llegó a toda velocidad para llevarse a los Minions hasta enfrente a la victoria ya empezaron a pegar los Minions a la torreta grado 3 las cosas se ponen complicadas tienen que reposicionarse Atrox está empujando la línea inferior porque están los súbditos también del carril inferior haciendo muchísimo empuje trata de aprovechar con entrada completa de parte de Virgi ahora si definitiva que gasta y trata de hacerse hacia enfrente Atrox tratando de agarrar a alguien como a pata definitiva que es gastada y ahora si se sube un poquito más es real se carga la vida de Trisana y puede ser la vuelta no porque Wyvern se lleva la vida de ese real las cosas no se quedan ahí muchísimo daño por parte de las dos escuadras Psychosis empieza a hacerse hacia adelante redención para salvar a su equipo por parte de Nogara y ahora si ahora si se vienen hacia adelante en la torre en la torre no van a poder hacer nada chicuelos porque Alper está ahí al frente pero no cae cae a manos de Wyvern y Wyvern se reposiciona completamente se pone asesinato triple para Wyvern y cuando pensabas que estaba completamente jodida la cosa pues bueno encuentras encuentras una luz una luz divina y es Wyvern Wyvern al final del túnel mi queridísimo Vernon y que tenemos Vernon GG para la escuadra nuevamente fantasitera segunda victoria muchachos felicidades vamos muy bien para adelante una más y cerramos este torneo por el tercer lugar si ya están a punto a punto de tener todo el poder estos chicos de Fantasy Terra como no tienen que moverse un poquito mejor Snow Dragons tiene que aprovechar esos empujes que tenía al principio tenía muchísimo con qué dar muchísimo con qué dar el equipo de Snow Dragons se empezaron a confiar y tienen el problema es que tienen el mismo error que tuvieron en la primera partida que fue entregar asesinatos con objetivos el peor error que puedes tener es tener asesinatos con objetivos y en este caso estaba viendo cómo entraban uno tras uno tras uno tras uno si ya te mataron a tu compañero no forces la pelea no trates de sacar a otro que ya está mal posicionado porque vas a morir y eso fue lo que les pasó en este sentido entraba entraba a Gragas a tratar de hacer algo y qué pasaba caía caía y trataba Virgit salvar a Gragas y caía y luego llegaba atrás Psychosis a ayudar y caía iban cayendo uno por uno y eso les ayudaba les regalaba la entrada directa al pase al dragón o al sector del varón y eso fue lo que aprovechó el equipo Fantasy Terror Virgit nunca pudo usar su definitiva de la manera correcta porque siempre tenía que usar esa definitiva para salvar a alguno de sus compañeros con el champ jamás pudo entrar y decir mire muchachos agarré 3-4 jugadores aparte de la entrada con esa celeridad porque siempre esa definitiva se encontraba en un CD porque no la tenía la herramienta en el momento en que la ocupaba al final de cuentas en los gráficos el daño que hizo Swain hizo mucho el daño pero no el suficiente porque veamos este ejemplo tan sencillo Diana un jugador que se encontró Wilburn muy atrás en los primeros minutos terminó siendo un daño superior al de pata entonces la hizo muy muy bien esa Diana al final de cuentas no importó todo ese campeón que le hicieron porque terminó regresando la partida la muchacha terminó matando uno dos tres jugadores ella sola y seguía peleando era temida la muchacha esta Sion algo que se me hizo muy curioso es que lo vi empujando mucho individualmente mucho demasiado individualmente contra este Atrox le estuvo ganando casi los enfrentamientos uno versus uno casi siempre el primero que tenía que regresar a base era Alfer entonces digo ¿cuál es el punto de piquear un Sion si tú lo que quieres hacer es empuje dividido? creo que este juego la escuadra de Fantasitera la pudo haber cerrado un poquito antes si Sion en vez de este Sion que piquearon hubieran piqueado algo que hubiera sido un poquito mejor en los enfrentamientos de mano a mano quizás un Urgot quizás otra vez con este Jory que lo hizo bastante bien en el juego pasado entonces el equipo de Fantasitera lo veo muy firme lo veo con una estrategia muy clara en la que Matt Luthorking hace un empuje dividido pero realmente no creo que sea la selección más correcta lo que está jugando de este equipo pero aún así se llevaron la victoria por todos los asesinatos de manera individual y esas peleas y esos errores que castigaron muy fuerte de la escuadra de Snow White Dragons yo creo que yo creo que ya el la selección de Gragas no es para nada viable no sé por qué insisten en agarrar a un Gragas cuando estás teniendo este unos juegos un poquito difícil bueno en este caso el primero que lo tuvo fue fue Fantasitera el que lo aprovechó el que lo aprovechó y que no sabía si iba a conectar bien con esa Miss Fortune que al final de cuentas lo que fue el soporte y patas con el con lo que con lo que fue este la Miss Fortune hicieron el daño que tenían que haber ocasionado y se llevan la primera partida en esta segunda partida no sé si fue buena idea meter Gragas con el Real yo creo que el Real ahorita le falta muchísimo daño en cuestión de de juego y eso era lo que le estaba faltando al equipo de Snow Dragons un poquito más de daño porque Psychosis si tenía daño podía aguantar pero aguantar más no podía estar deleteando y borrando no podía estar borrando como lo estaba haciendo en este caso Wilber Diana Wilber y lo conecta bien y qué pasa pues llega llega muchísimo daño de parte de Wilber y empieza a comerse a lo que fue ese Real y llega atrás pata con la Tristana y muchísimo daño por parte de Tristana entonces están dejando picks y selecciones muy fuertes para el equipo de Fantasy Terra que no está sabiendo aprovechar en este modo Snow Dragons y bueno la costa se inclina se inclina el marcador para Fantasy Terra totalmente de acuerdo contigo Beta demasiados errores y se están inclinando las cosas en un punto hacia un equipo y de ahí ya Fantasy Terra no deja que el marcador nuevamente se vuelva a inclinar pero bueno partida que fue regresamos en unos minutos con la siguiente partida ánimos Snow White Dragons que todavía esto no se acaba eso sí no se dejen no se dejen muchachos porque ustedes vienen con todo también así que vámonos a una pausa mi querido Fernan ahorita regresamos en unos momentitos ya saben dejen su hashtag por ahí apoyando a su equipo favorito regresamos y no se dejen no se dejen no se dejen Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.